En esta ocasión me encuentro en Huamuchil con una persona que es bastante querida por muchos que no lo conocíamos y por quien ya lo conocía. Este último año yo creo que ha sido el más difícil para él y su familia y en esta ocasión abre las puertas de su casa para contarnos un poco cómo ha sido este año en el que perdió a su primogénito, al famoso cantante Ariel Camacho. ¿Cómo está, don Benito? Bien, gracias. ¿Cómo ha sido estos últimos 12 meses en que la vida, las circunstancias, el destino o Dios se llevó a su hijo? Bueno, pues ha sido muy difícil, la verdad, los más difíciles de mi vida y van a seguir siendo porque siempre lo vamos a recordar, siempre lo vamos a llevar en nuestros corazones y siempre va a ir con nosotros, pues qué le puedo decir, lo extrañamos mucho, pues qué más quisiéramos que estuviera con nosotros, que no hubiera partido tan temprano, tan así tan preparatoriamente y haber dejado tantas cosas pendientes, que para él hubiera sido lo máximo, que era lo que quería él. Para un padre, yo también soy madre de familia, el sueño que tenemos es la realización y la felicidad de nuestros hijos. En este caso, su hijo heredó el gusto y la pasión por la música como usted lo tuvo en su momento, me contaba que desde joven empezó en la música y se retiró y este gusto por la música lo heredó su hijo y esa misma pasión se lo arrebató de alguna manera porque venía él de una presentación cuando sufrió el accidente. ¿Siente algún tipo de coraje en algún momento? Porque lo que tanto le gustaba a su hijo y tanto le gusta a usted de alguna manera, fueron las circunstancias que se lo llevó. Pues no, la verdad no, así como decir, sentir coraje pues no, porque yo siempre le inculqué a él otras cosas, yo no quería que él fuera músico, que él fuera artista, que él fuera que se dedicara a eso, no. O sea, yo, mi mayor deseo era que estudiara una carrera y que después estudiara una carrera y él, si él quería ser músico, si él quería hacer lo que él quisiera hacer fue lo que él fuera, lo que él quisiera hacer. Sí, claro. Pero, desafortunadamente, pues él no quiso, no quiso y yo creo que no le tenía un queso y le apasionaba, pero por ahí le dio y le dijo, le dijo que no esté bendito y aquí estamos. ¿Tocó apoyarlo? Sí, hasta los últimos momentos. ¿En qué momento vio usted que no iba por donde usted quería, no, este niño se va a ir por la música en algún momento, antes de que se lo dijera? Sí, no, este, pues estaba en la preta, él terminó la secundaria, ya terminó la secundaria y él andaba en un grupo ya fuerte de la UAS, él, el tercer año en la secundaria y los otros ya en preta, pues él andando ya, participando en un grupo ya de ese tiempo, pues era ya un escalón muy grande y este, me la aprieto, pues, dije, pues no, la va a terminar, pues la terminó, ah, como se pudo, la terminó, pero la terminó, ¿no? Pero la verdad, este, fue que, si él, por él me ha sido, no termina la preta, pero yo le dije, hijo, tienes que terminarla porque ese documento lo vas a ocupar. Claro. Para lo que sea, lo vas a ocupar, entonces hay que terminar, hay que sacar todo ese documento y que te lo den. Y esa fue la forma en que él terminó lo que es la preparatoria. Y, pues, no le pudimos quitar ese gusto por la música, nunca. Lo traía y lo traía y él lo agarró en serio, no como yo, yo no lo agarré en serio, a mí me gustaba, siempre me ha gustado y me sigue gustando la música, pero no para venir de ella ni dedicarme a eso. Ok. ¿Siempre tuvo el gusto por la música de guitarras o en algún momento tuvo otra atracción al pop, banda? Decía él que quería tocar un acordeón y que quería tocar otras cosas, ¿no? Pero parece ser que sí tenía la intención de tocar con banda. Sí. Sí, tocar con banda, con la guitarra, pero con banda. O sea, acompañé al grupo, el grupo, y una banda, con banda. ¿En algún momento cuando él ya empezó a ser un ídolo en Estados Unidos, que fue donde, bueno, aquí empezó él en Guamuchil, ¿no? Pero hizo sus primeros pininos, pero realmente donde reventó, donde se convirtió en un ídolo fue en Estados Unidos. ¿En algún momento él se sentía incompleto por no tener ese mismo reconocimiento en México? No, porque en realidad, pues, él venía de edad para acá. O sea, él no fue como tanto músico que sale aquí de México que quiere su sueño es irse a Estados Unidos. Sí. Él no, él, 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 si no se hizo aquí, o sea, él empezó aquí, pues sí, pero afortunadamente para él, este, le dieron las facultades a él, le dieron todo, de un artista, y lo llamaron, o sea, se lo llevaron a Estados Unidos. Entonces, allá dijeron un acuerdo, hicieron el convenio, y entró y fue un buen exitazo, fue un éxito rotundo que empezó. Pero aquí, sin embargo, aquí en México no se presentó por, le menciono esto porque subieron en el palenque y estuvieron los players del rancho y era el debut. Sentí un... No, no, es que en México, sí, en México, en Tijuana, en Tijuana. Ah, ok. Tijuana puso a reventar, este, allí, este, las Cuyo. Sí, sí. Sí, me puso a reventar, allí no ocupo la gente. ¿Y en Sinaloa? Aquí en Sinaloa no, él no, 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 sí. Ok, ok, ok. Un evento de ese tipo no tuvo, aquí en Sinaloa. ¿Y lo sentía usted incompleto en algún momento por no dar ese paso aquí en Sinaloa? No, no, lo que pasa es que sí tenía, este, este, propuesta de que viniera a tocar aquí el año pasado en Canavá, de Angostura, donde es él, este, donde somos nosotros, este, tuvo la propuesta de que viniera, pero por, por, por lo que usted quiera, porque no le llegaron el prensa y todo eso, no pudo venir. No se pudo concurrir. Y no lo dejaron venir, él sí quería venir, pero los, los dueños y todos los que manejan, los manejadores y todo eso, pues no quisieron, bueno, económicamente hablar, no les conviene el prensa y no lo dejaron venir, pero él sí quería venir a tocar aquí. En alguna vez, en algún medio de internet leí que, que usted le pidió a uno de sus compañeros que de regreso, en esa última tocada, si pudieran, que no manejara él, que manejara a alguien más. Sí. Digamos que es el sexto sentido que tiene el papá. Claro. O es por el accidente que había tenido. Sí, pues, más que nada era por el accidente que había tenido él reciente, pues, o sea, y, 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 este, pues cuando ellos salieron aquí, precisamente, donde estábamos solita en la sala, yo le dije al compañero, al que se fue con él, que apareció con él, yo le dije, porque era más, se miraba, pues, más calimado y todo eso, y que decía él que no, que no tomaba, que se tomaba uno, dos, tres, y le dije, bueno, pues a tu compadre, por favor, quítale, le gusta jugar a uno, muy, muy fuerte. Sí, la velocidad le gustaba. La velocidad, quítale, si tú lo ves que anda mal, quítale, por favor, el carro, quítale las llaves, no lo dije a manejar, le robé mucho yo, por lo mismo, ya habíamos vivido una experiencia, y dije yo, bueno, pues, qué necesidad de vivir otra, pues, y ya veo, más fuerte todavía. Sí, yo creo que es el temor que todos los papás de familia tenemos, ¿no? Que salga y que regrese con bien a donde sea que vaya, que sea a la escuela, al trabajo, ¿no? Este, si quiere vamos a pasar para adentro para que nos enseñe unas fotos. Sí.